Gracias por estar con nosotros. Este es el periódico digital El Ciudadano. En esta ocasión se encuentra con nosotros el joven Jonathan Aguilera Avilés. Él es el vicepresidente de la Unión de Productores de Pan Grande de Acámbaro, Asociación Civil. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista del periódico digital El Ciudadano. Como siempre, la industria del pan, sobre todo en esta época del año, en los meses de junio, julio, pero sobre todo en julio, tiene una gran participación en lo que corresponde a la festividad anual de nuestro municipio, una festividad con impacto regional. ¿Cómo participa este año? Comenzaríamos con ello. ¿Cómo participa este año la Unión de Productores en esta feria anual de carácter eminentemente religioso? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Pues mira, la Unión de Productores, esta es la décima feria que organizamos, pero la feria surgió en raíz de una tradición muy arraigada aquí en Acámbaro, que lleva más de 30 años, una tradición religiosa, donde los productores de pan grande de Acámbaro regalan pan a la población, agradeciendo las ventas de todo el año y dándole gracias a la Virgen del Refugio, que realmente estamos celebrando ahorita en estas próximas fechas. Es la patrona de Acámbaro y prácticamente la fiesta es en su honor. Ahora bien, las actividades propias de la Unión de Productores para este año, ¿cuáles son las que ya se tienen contempladas? Pues mira, ahorita en Puerta lo que tenemos es la lluvia de pan, donde el año pasado lanzamos 150 mil piezas de pan, este año pensamos rebasarla, unas 200 mil piezas, para que todos se lleven un pedacito de Acámbaro, todos los visitantes que nos acompañan. Y junto con esto tenemos, como te comentaba, la Feria de la Panificación, tenemos dos eventos muy marcados. Uno es el que ya también es muy tradicional, que nos ayuda a organizar Casa de la Cultura, que es el concurso de pan, donde se premia a los realmente, los que tienen esta fiesta, los que se levantan todas las madrugadas a hacer el pan, que se hace un concurso de concha, de tallado, de figuras libres, donde pues hemos visto faraones, hemos visto cocodrilos, o sea, a donde lo lleva la imaginación del panadero. El otro es el Acámbaro con Estrella, es un concurso nuevo que está desarrollando Desarrollo Económico, en el cual le está dando la oportunidad a las personas que tienen un talento, ya sea en baile, actuación, canto, de presentarlo aquí en el municipio. Las audiciones, si no mal recuerdo, van a ser el día sábado, a las 10 de la mañana, en Casa de Cultura, y este concurso tendrá la eliminatoria el día martes, 9 de julio, donde arrancamos con la feria, y la premiación sería el miércoles 10, donde también van a tener un premio económico las personas que participan. Este evento de la feria anual con la lluvia del pan es característico, al menos en los últimos años. De hecho, la peregrinación se llevaba a cabo, pero ahora se le ha asignado este nombre de la lluvia del pan, y ha tenido un gran impacto, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. De hecho, sí. Cabe mencionar que otras entidades ya están haciendo su lluvia de pan, pero hay que decirlo y reconocerlo, que esta tradición creció aquí, aquí con los acamparenses, y ha crecido bastante. El año pasado, si no mal recuerdo, tuvimos 200 mil visitantes. Entonces, por eso queremos llegar este año a la meta de 200 mil piezas lanzadas. La verdad, sí nos está comiendo la gente, viene mucha gente foránea, y pues es un evento que realmente ya se nos está saliendo de las manos, está creciendo en unas proporciones muy grandes. Y sin embargo, con ello, paralelamente, como bien se refiere, pues es el atraer turismo, que bueno, compensa en este sentido la parte económica, por decirlo así, la inversión, pero que no va a fondo perdido, sino que se genera por esa otra parte el turismo, y que a su vez genera o produce una derrama económica. Sí, la derrama económica, la verdad no tengo los datos aquí en números, pero hemos sabido que los hoteles han estado llenos, los negocios les va muy bien. De hecho, la derrama sí es muy, muy buena. La gente sí viene aquí a Cámbaro por un pan. Entonces, vamos a tratarlos bien, vamos a hacer las cosas de una manera muy ordenada. Por ahí hay un grupo ciudadano que está implementando el que la gente tenga cuidado al abrir las sombrillas. Creo que ya hubo un percance por ahí donde alguien le picaron los ojos. Al momento de la lluvia del pan. Sí, la euforia es muy grande. Sí. La euforia es muy grande. Sí. De hecho, vemos cosas que pues dentro del recorrido pues uno quisiera captarlas con una cámara, pero pues luego nos es difícil, pero vemos gente que realmente se cose la playera con el pan para estar llenando todo su interior con pan. Sí. Esto es el resultado de una industria, la principal en Acámbaro, que está vigente desde fines del siglo XIX y que pues es de gran auge. Es uno de los principales sectores que aporta al Producto Interno Bruto del municipio. Ahora, durante todo el año también pues hay una serie de actividades. La industria del pan siempre está comprometida y siempre apoya tanto eventos sociales como religiosos. ¿Cuál es todo ese calendario si lo pudiéramos definir o aludir durante todo el año, desde enero hasta diciembre? Pues mira, bueno, comenzando en enero tenemos la Rosca de Reyes, donde creamos una rosca gigante aquí en el municipio. Muy tradicional. Muy tradicional, donde tratamos de repartirle a las personas un pedacito de una rosca para que se lo lleven. Después viene en Semana Santa tenemos la bendición del pan, que es muy tradicional de aquí de Acámbaro también. Te comentaba que yo no lo había visto en otros municipios, pero a raíz de esto pues se está haciendo también en otros municipios la bendición del pan. Después viene en julio la Feria de la Panificación, con la lluvia de pan. Tenemos en septiembre, perdón, en noviembre, el Acambatrina, otro evento que es creado por Desarrollo Económico, donde tiene participación la Unión de Productores, en el cual también estamos exponiendo un pan que es único, único en la región y a nivel nacional, que es el pan de muerto glaseado con las manitas aquí en el pecho. Y en diciembre pues seguimos complaciendo los paladares de los visitantes y pues es donde tenemos un poquito más de ventas, donde vienen todos los paisanos y se llevan algo del sabor de Acámbaro. Por el periodo vacacional precisamente. Sí. Y bueno, este sector de la panificación actualmente en Acámbaro, ¿cuántas panaderías tienen ustedes registradas en el municipio? ¿Cuántos empleos genera? Mira, nosotros tenemos 10 panificadoras dentro de la Unión. Dentro de la Unión. Nosotros somos un grupo muy incluyente. Nosotros, pues, ¿qué más quisiéramos que todas las panificadoras fueran parte de la Unión? Donde nosotros estaríamos regulando el producto. Lo que la Unión quiere es que el producto llegue a un lugar más lejos, siéndolo así como una Unión, y que el producto sea un producto de calidad, si no nada más vender pan porque sí. O sea, vender un buen producto que cumpla con las normas, que cumpla con la NOM. De hecho, todos los productores tenemos una etapa de revisión, donde se nos está revisando las panificadoras periódicamente para estar cumpliendo con eso. La Unión es una marca colectiva del Estado de Guanajuato. De hecho, somos la primer marca colectiva del Estado de Guanajuato, donde ya después se sumó la cajeta de Celaya, el nopal de Baltierrilla y el tequila. Entonces, nosotros sí queremos, cabe mencionar, que todas las panificadoras tienen las puertas abiertas con la Unión y poder recibir los beneficios que a la Unión le llegan, como es la feria de la panificación. ¿Serán más de 30 las panificadoras en todo el municipio? Mucho más. ¿Más de 30? Sí, mucho más. Quizás cerca de 50. ¿Y generan qué? ¿Más de mil empleos, incluyendo la reventa? Indirecta. Porque también, de manera indirecta, se genera este otro detalle, ¿no? De manera directa, yo creo que sí son más de mil empleos. Sí. Este, manera indirecta, de forma indirecta, pues la verdad son incontables, porque conocemos nosotros personas que vienen desde la Ciudad de México por sus cajas de pan y con eso han estado viviendo, se mantienen y han pagado la carrera de sus hijos. Entonces, es un producto muy noble, es una tradición muy hermosa, la verdad yo la desconocía, pero estamos para que seguirla fomentando y que esto siga creciendo. Finalmente, ¿cuál sería la perspectiva de la industria del pan en Acámbaro? ¿Hacia dónde va? Ya de alguna manera nos dejan entrever ahorita en esta entrevista en dónde están y de dónde vienen, pero ahora hacia dónde van. ¿Cuál sería esa perspectiva? ¿Qué programas se tienen? Uno de los puntos que se ha mencionado siempre es de que falta la exportación del producto hacia el extranjero. Centroamérica, Estados Unidos. ¿Cuál es esa perspectiva? Mira, el pan, bueno, lo tenemos elaborado de dos formas, uno con conservadores y otro sin conservadores, que es la forma más tradicional. Hicimos un estudio de mercado donde habíamos checado con una empresa y el transportarlo perdía dos días de vida. Después de llegar a sus almacenes en lo que ellos lo distribuían, perdían otro día de vida el pan. Entonces, quedaba muy poquito tiempo de vida de anaquel. No nos era viable hacer el pan aquí y enviarlo ya cocido. Otra de las ideas que teníamos o tenemos es conseguir una ultracongeladora y ya elaborar el pan aquí, enviarlo y ya que ellos tengan un producto que realmente acaba de ser horneado hace dos, tres horas. Y estamos todavía en vista de un proyecto así. Otra de las cosas es que nosotros queremos que la gente no nada más venga a Cámbaro por un pan, sino que venga por una experiencia de Cámbaro. Estamos tratando de... Tenemos un terreno que ahorita se acaba de ceder a la Guardia Nacional, pero estamos en busca de un terreno más, más céntrico, donde podamos hacer realidad un sueño del señor Juan Silva, que era el Museo del Pan. Queremos hacer el Museo del Pan y las oficinas de la Unión de Productores, donde podamos recibir a todas las personas que así lo deseen y hacer un tour que se llame el pan y el ferrocarril. Entonces, en este tour nosotros tenemos pensado, vacía grandes rasgos, que llegas, compras tu boletito, entras al Museo del Pan, empiezas a elaborar tu pan, después te dan un recorrido por a Cámbaro y regresas a tener un producto terminado que tú elaboraste. Entonces, tenemos la idea de que la gente no solo debe de venir por el pan, sino también conocer a Cámbaro y en eso estamos trabajando ahorita, en tratar de conseguir un espacio que de hecho nos está ayudando Presidencia Municipal para poder realizar ese sueño. Fomenta el turismo definitivamente el pan, pero también el pan abre puertas para todos los acambarenses y a donde quiera que se va, con una bolsa de pan o con un buen pan, abren puertas. Sí, la verdad es incontable las veces que escuchamos en el día eso, de las personas que llegan y dicen, si no me llevo un pan me van a regañar. Entonces, otra de las cosas es que si conocemos muchas personas que van a León, a Morelia, a Querétaro o a otros estados, donde van a visitas médicas y dicen que los atienden mejor con el pan, entonces, pues sí, sí, la verdad el pan abre puertas y quién no le ha llevado a los que estudiamos fuera, quién no le ha llevado un pan a un maestro para quedar bien. Entonces, sí, definitivamente el pan nos ayuda mucho. Pues agradecemos a Jonathan Aguilera Avilés haber aceptado la invitación para estar aquí con nosotros en esta entrevista del periódico digital El Ciudadano. Él es el vicepresidente de la Unión de Productores de Pan Grande de Acámbaro, Guanajuato. Gracias nuevamente por estar aquí. A ustedes los invitamos para que estén al pendiente de la información que surge desde nuestra plataforma digital. Recuerde, somos el periódico digital El Ciudadano, crítico e independiente. Gracias, hasta la próxima.